Me parece extraordinaria, maravillosa, super fantástica. Hace mucho tiempo que no veíamos en Lima algo parecido. Ya conocí al artista de Mendoza. Si lo conozco, él es amigo del artista. Si le quieres preguntar algo, él te va a contar con más exactitud. Disculpa, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Huerto. Me cuenta que usted tiene una amistad muy cercana. Sí, más de 20 años que lo conozco. Él es de Yoneke Boliviano. Ha radicado mucho, tuvo muchas aventuras en Europa. Tuvo mucho éxito, viajó mucho y lo pusieron en el avión. Eso es lo que hicieron. Pero los otros no, y la mata, también es un gran dibujante. Un gran dibujante, mucha imaginación. Es un amigo de él, me da mucha pena porque está muy delicado. Está delicado, eso me estaba comentando la curadora. Claro, yo venía a verlo porque yo no lo veo a él muchos años. Pero es un gran artista, mucha imaginación, mucho dominio del dibujo. Además ha logrado amarrar el realismo con lo imaginario. Eso me parece importante, muy difícil que lo logren muchas personas. Claro, se identifica bastante por eso, porque actualmente no se trabaja. Es un crítico, un crítico social a través de la plasticidad. Pero no se quema en el sentido de que muchas personas que quieren hacer, transmitir críticas como el arte, hacen pampletos. Y este hace crítica, pero sigue siendo un plástico. Eso me parece importante. Ahora, desgraciadamente, no es el momento más agradable, simpático para los plásticos, porque no se vende. La cultura del Perú ha decaído. No han estado interesados en los futbolistas, en las bebés, en las bofonas. O sea, ahora hay gente en la inauguración, pero no es eso. Ha decaído mucho la arte. Me gustaría que me cuente en qué circunstancia de la vida lo conoció a la de esta artista. Bueno, yo hasta el año pasado he sido profesor de la Escuela de Villas Artes. Y lo conocí en la Escuela de Villas Artes cuando era el profesor de Europa. Ahí nos hicimos amigos. Y después ya han pasado los años, no lo he visto, y ahora me entiendo que me avisaron que iba con él, y no dejo la sorpresa que no estaba acá presente. Pero lo enteramos, me hice amigo de él a través de la Escuela de Villas Artes. Como ya no soy en Villas Artes, porque me retiré por los ríos que hay ahí. ¿Es cierto que Villas Artes está en crisis? Bueno, Villas Artes está en crisis hace 20 años. Hemos tenido como seis... ¿Vectores? Seis comisiones organizadoras. Y ahora nos ha llovido sobre mojado, porque se ha llegado una comisión organizadora donde está Víctor, en fin, que no sabe nada de tecnología educativa. El único que sabía era Durán, ya renunció. Y el tercer miembro es un expulsado de la católica. Entonces estamos bregados. ¿Es por eso que los alumnos protestan y están... Claro, porque el gobierno no sé con qué criterio ha puesto esta comisión. Tienen que poner técnicos educativos para cambiar la magia curricular. Y tienen que votar a todos los profesores. Porque el problema de la Escuela de Villas Artes es el bajísimo nivel que tienen los profesores. Tienen que ponerlos a enseñar en un colegio secundario y convocar. La Escuela de Villas Artes tiene ingresados que son doctores, magistras. A ellos hay que preguntar. Es la única forma de que Villas Artes salga del problema. Si no, nos pasaremos 20 años más. Ahora también el otro problema es el Estado. El Estado no interesa a la cultura. Menos le interesa a la Escuela de Villas Artes. El Estado está metido en la cocina y en el mercadeo, vender, comprar. No veo las cosas muy críticamente y muy negativo. No le veo salir. Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Yo creo que todos... En el Perú lo único que falta es que los caballos corran para atrás. Eso es todo lo que pasa. Ya sé que hay colmo, pero bueno. ¿A qué sucede todo? No sé qué va a pasar en otro país, pero necesitamos una ayuda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hola, disculpa. ¿Qué está coleccionando la muestra? ¿Qué tal la colección? Muy interesante. Benjamín, siempre interesante. ¿Algún cuadro en especial que hay? Yo tengo ya. Le he comprado muchas obras de Benjamín. Ya lo conoces, ¿entendrán? Llevo hace muchos años. Bueno, muchas gracias. Le recomiendo. ¡Gracias! 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 Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador